Hoy les traigo el resumen de la novela gráfica Enamorada de Clara Cortés, parte 1. La historia comienza cuando este chico que se llama Gaby llega donde nuestra prota, Ada, y le dice que perdón, pero ya está fuera del top 3 del curso. En eso esta chica que se llama Ed, amiga de Gaby, lo jala, y se disculpa con Ada y su amiga, pero la amiga de Ada. No acepta las disculpas y se va, no antes de que nuestra prota Ada se sienta nerviosa por la chica que se llama Ed. Luego nos introducen a nuestra prota que se llama Ada Martin, y nos dicen su vida es perfecta, todo bien con su familia, amigos y escuela. Siempre se ha esforzado por ser de las mejores de su clase. Pero ahora que está fuera del top 3, siente herido su orgullo y no puede dejar de notar a la chica Ed en todas partes. Hasta que al fin, Ada se atreve a hablar con esta chica y preguntarle, ¿cómo lo hicieron? Como la sacaron del top 3, Y a ella le dice que, por una apuesta que habían hecho con su amigo de estudiar más, Ada se enoja porque parece para ella eso no es importante. Luego de una pequeña discusión y malos entendidos, Ada al fin le dice a la chica si le podrían ayudar a entrar al top 3 de nuevo, Y a la chica le dice que sí. Pero que, si se lo hubiera pedido bonito, desde el inicio, se habrían ahorrado la charla anterior, Y le dice que, la verán en la biblioteca. Como lo prometió, Ada espera a Gaby y Ed en la biblioteca y ellos llegan, Ed le dice a Gaby que, Ada estudiara con ellos esa tarde, después de bromear y hablar un poco. Los tres entran a la biblioteca y se ponen a estudiar. Ada ve el buen rollo de ellos al estudiar, luego cuando cruza miradas con Ed, no puede evitar ponerse un poco nerviosa. Un día los tres deciden ir al cine, para variar un poco de la biblioteca y hacer algo más divertido. Aquí Ada, se pone nerviosa cuando toca la mano de Ed y su corazón no deja de palpitar y verla a los ojos. Luego que terminan de ver la película, se van. Luego de eso vemos que a Ada le está yendo mejor en la escuela, y también vemos la presión que su mamá ejerce en ella. Tras eso, Ada le escribe a Ed, aunque luego borra el mensaje, pero ella vio el mensaje y le contesta. Al final Ed le dice si no quiere hablen de eso en persona, y el asunto es que Ada siente mucha presión por sus padres, tiene una pequeña crisis existencial. No sabe quién es y qué quiere realmente más allá de complacer a sus padres.